Hola chicos, soy Tere de las María Cocinillas y hoy vamos a preparar tres recetas de esas que me vais a dar las gracias porque vamos a revolucionar la primavera con recetas fáciles de día a día, saludables y que además tienen un ingrediente de esa sorpresa que las van a hacer deliciosas. Todos los ingredientes que voy a utilizar en la receta, que como siempre los tenéis al final del vídeo son productos de Aldi, que tienen una sección de frescos brutal a súper buen precio y además son todos de muy cerquita porque no se lo sabéis, pero cuando vayáis a la tienda fijaros en este sello de aquí que se llama Global Gap que identifica las buenas prácticas agrarias de los agricultores. Vamos, una gozada. Y ahora sí, vamos al lío, a cocinar la primera receta que es un gazpacho de sandía. Empezamos cortando el pimiento y el pepino en trozos más o menos iguales. Luego seguimos con el tomate que tiene que estar maduro y la sandía que le quitamos la parte de la piel. Utilizaremos un diente de ajo sin germen y lo pondremos todo junto en el vaso batidor menos el aceite. Trituramos y en los últimos minutos le añadiremos el aceite de oliva virgen extra para que quede bien cuajado y nuestra textura de gazpacho sea la perfecta. Vamos a terminar nuestro gazpacho poniéndole nuestros toppings favoritos que en este caso serían jamón más pimiento verde y un poquito de queso feta. Ah, y un chorreón más de aceite de oliva y virgen extra. Aquí tengo todos los ingredientes y me va a sorprender, pero esta receta me la hacía mi abuela cuando yo era pequeña para que comiésemos pescado. Es una idea genial para esos peques o para esos mayores que les cuesta un poquito más, así los vais a conquistar. Ya veréis, productos frescos y de calidad de Aldi que siguen contando con los sellos certificados que podéis ver tanto en la tienda como en los productos como este de pesca certificada sostenible. Ya que vamos a utilizar anchoas y os doy la opción de que podáis utilizar caballa o salmón fresco para la receta. Con ambos queda genial. Vamos al lío. Vamos a empezar preparando los huevos. Para ello ponemos en un cazo agua hirviendo con un poco de vinagre y sal y añadimos los huevos unos 8-10 minutos que queden bien cocidos y dejamos enfriar. Mientras preparamos el relleno poniendo en una sartén un poco de aceite de oliva virgen extra y haciendo a la plancha nuestro salmón que quede bien desmigado. Pelamos los huevos y los vamos cortando a la mitad y poniendo en un plato. Las yemas las reservamos en un bol junto con el salmón y el resto de ingredientes para hacer el relleno. Podéis utilizar lo que más os guste. Y a nosotros nos encantan con aceitunas los filetes de anchoa en aceite de oliva certificados con el sello de calidad de la pesca. Y también le vamos a añadir para darle cremosidad un poco de aguacate y aceite de oliva. Con esto vamos a hacer como si fuese una mayonesa con la sal, el aguacate y las yemas de huevo. Voy a añadirle también unas aromáticas que le van a quedar genial. Y ahora simplemente con ayuda de un tenedor lo machacamos y lo mezclamos. Podéis compensar la cremosidad con más aceite de oliva virgen extra. Para terminar los huevos rellenos solamente tendremos que rellenarlos y dejarlos enfriar al menos 4 horas. Ya veréis que ricos que quedan. Vamos a terminar este vídeo con una receta de helados de polos 100% saludables y elaborados con frutas, con frutas frescas y de temporada de Aldi. Que ya sabéis que están a súper buen precio y cuentan con el sello Global Gap que certifica las buenas prácticas agrarias de los agricultores nacionales. Yo he elegido una variedad de la que tenían en tienda. Arándanos, frambuesas, fresas, albaricoques, kiwi. Le van a dar un toque de color bonito. Podéis coger cuanta más cantidad de color mejor. La cortáis en trocitos y la ponéis en moldes de helados. Y lo vais a cubrir con zumo de naranja. Solo tenéis que meterlos en el congelador. Dejarlos al menos 4 horas. Yo siempre los dejo de un día para otro. Ahí os dejo un tip de cocina. Y simplemente desmoldáis y los disfrutáis. Además, como no tienen azúcar, son aptos para toda la familia. Espero que os hayan gustado las 3 recetas. Ya veis qué facilitas y qué veraniegas. Yo hoy me voy a dar un festín. Me voy a quedar comiéndome uno de los helados. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!